Música Te vieron, te vieron, me lo han escuchado, no he hablado de más, de un palo turero, la vieja con boca, no hay cuento de vecina, te vieron, contándole, de buscarla, todo el vos, y yo que pensaba que tú eras así. El amor guardaba, para mi celosa, como la cualquiera, hasta el sol ahí, no me fijas nada, faltaron las cosas. Música El amor guardaba, para mi celosa, como la cualquiera, hasta el sol ahí, no me fijas nada, faltaron las cosas. Música 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 Esto se pega, esto se pega Hay algo, hay algo que se pega Se pega, se pega por ahí Me dice, no, 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 no Esto se pega, esto se pega, esto se pega Me dice, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Les digo, hasta luego! Ok, voy para Nueva York, ahora regreso otra vez... Espero verlos... Dios los bendiga a todos, gracias por venir, ok? ¡Los amo, los quiero mucho! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Eso se espera! ¡Eso se espera! ¡Echo te pega! 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 ¡Echo te pega!